Necesito encontrar un nuevo abecedario Y un lenguaje profundo de sordos y amantes Y ayudar al silencio a llevar mi mensaje Con sonidos rosantes y un nuevo lenguaje Lenguaje Necesito inventar un camino en mis sueños A ese sitio invisible en el fondo del cielo Encontrarme los tuyos que me buscan callados Para no despertar este mundo engañado Yo te busco entre mis sueños porque aquí en la realidad Sé que tú ya tienes dueño y eso nunca cambiará Quiero un nuevo abecedario que comprendas tú nomás Por lo menos pa' decirte lo que siento de verdad Yo quisiera jurar cada vez que te miro Lo que había que decir nuestros ojos lo han dicho Pero tú y yo sabemos más allá de nosotros Hay dos almas gemelas volviéndonos locos Hay dos almas que se buscan, que se quieren encontrar Tienen cuentas de otra vida y hoy las vuelven a atorar Quiero un nuevo abecedario que comprendas tú nomás Por lo menos pa' decirte lo que siento de verdad Lo que siento de verdad Nuevo abecedario Nuevo abecedario Lo que siento de verdad Lo que siento te sorprende Lo que siento de verdad Lo que siento de verdad Lo que siento de verdad Mi corazón de verdad Co場o de verdad Es que sí pues te empele Con permite ver come divulgar